Música Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo la crítica de Baiana, la última de las apuestas de Disney en animación Una película muy buena que me ha gustado mucho y ahora os dejo con mi opinión ¡Comenzamos! Voy a comenzar por el apartado visual que es lo primero que hay que destacar en esta película Es perfecto, en momentos parecía que podías tocar la arena o el mar que aparece en pantalla Sin duda es un disfrute en ese campo poder ver una película con tal definición y detalle Quiero destacar también las expresiones de todos y cada uno de los personajes que aparecen en pantalla Si bien Disney siempre ha dominado esto, creo que en esta película todavía lo han pulido más Pasando a los personajes, sin duda son cuatro los que más destacan El primero de estos personajes por supuesto es Baiana, nuestra protagonista Ella destaca por la dulzura que desprende y ese espíritu guerrero y aventurero Aunque es cierto que en muchos protagonistas Disney esto de ser algo que no se quiere Y luchar por su sueño o por conseguir su sueño ya se ha visto antes Baiana hace buen tándem con Maui, que sabéis que en la versión original es The Rock Dwayne Johnson Lo podría definir como un personaje logo con piel de cordero Es decir, el típico personaje que va de machote, de duro, pero en verdad es un trozo de pan El personaje más emotivo y enternecedor sin duda es el de la abuela Tala De la que no voy a comentar nada pero tiene momentos muy buenos Y el cuarto que destaca es Heihei, el pollo acompañante en esta aventura Consigue hacer gracia en unos cuantos gags y sus momentos suelen funcionar Ya que es el que se lleva el peso cómico de la película Pero es posible que a algunos os resulte bastante cansino La trama está bastante bien y se deja alguna sorpresa de cara al final De nuevo tengo que destacar su apartado visual en estas escenas que es excelente Quiero comentar también la presentación de los piratas Kakamora Para mí es sin duda uno de los mejores momentos de la película Tanto la estética de los barcos, las actuaciones, movimientos de los piratas Y hasta algunos momentos la música en esa escena era como ver un Mad Max pero en el mar Salvando las distancias de lo que es Mad Max y de lo que es Baiana Fue como ver Mad Max pero en el mar y en versión animada Muy chulo No todo solo lo que reluce y lo digo literalmente Porque el personaje que involucra esta escena prácticamente está bañado en él Se trata de las escenas en las que aparece Tamatoa Es una escena que a mi parecer rompe un poco con el ritmo de la película Aunque tengo que aceptar que es una escena imprescindible para el desarrollo posterior de Maui Y bueno quizás es la única parte que no me acaba de convencer Por cierto quedaos al final hay una escena post créditos en la que se hace un guiño a otra película de Disney con este personaje Pasando al tema de las canciones la verdad es que están todas geniales Muy bien el escena habitual en estos musicales de Disney Las canciones son parte importante para contarnos las historias Y en este caso me han parecido geniales y con buen ritmo Quizás justamente la que menos me gustó es la de Tamatoa Pero en general se puede decir que está bastante bien La banda suena instrumental también está muy bien y acompaña perfectamente a lo que es la película Y nos involucra todavía más en el mundo de Baiana Cosas a destacar brevemente como por ejemplo enfatizar que la protagonista no es una princesita Incluso la protagonista lo dice varias veces Sino que es hija de guerrero y por lo tanto es una guerrera Disney tiene que empezar a pasar de las princesitas que necesitan de un príncipe para poder vivir Y se nos presenta a una chica que no necesita a nadie Valiente y con ganas de comerse al mundo Y en ningún momento aparece el típico chico del que ella se pueda quedar prendada para contarnos una historia de amor Por tanto tengo que decir que chapo a Disney por esto También me ha gustado mucho que algunas de las canciones o partes de las canciones Sean cantadas en el idioma atal de la protagonista Baiana Eso creo que queda bastante bien En resumen, una muy buena película de la factoría Disney Técnica y visualmente sublime Divertida, entretenida y muy emotiva Es muy recomendable y de lo mejor que he visto en animación junto con Dory Recuerda mucho a esos clásicos Disney de antes En los que se mezcla un poco de lo moderno De las técnicas modernas Con el estilo de contar las historias Disney clásicas Así que por todo lo que he dicho en esta crítica Mi nota es un 8,5 Y hasta que llegamos hoy Esta ha sido la crítica a la película Baiana Que su nombre original es Moana Que me gusta bastante más Pero bueno, como veis es una película muy recomendable Así que si aún no la habéis visto Pasaos por el cine a verla Porque está muy bien Como siempre, recuerdo que esto es una opinión personal Y no tiene por qué coincidir con la vuestra Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Dale like, comparte y suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal!